Me encuentro de no poder tenerte aquí adentro Tener que pensar un reencuentro Ven y mírame que esto no es un cuento Es lo que siento, no miento y me duermo Para soñar contigo despierto Y aunque sé que todo esto no es cierto Ya mi cuerpo está hecho un desierto Ven, entrégame tu mano ¿Dónde estarás? Confío, pero luego me meto en un lío A sentir mi corazón vacío No me aguanto en las noches, me quema este frío Es imposible que pueda borrar el gran espacio de la soledad No eres el motivo de mi realidad, pero sí que la cambias, cariño Ven, que lo que has creado en mí no es de tiempo compartido Es entero para ti, este ven lo hizo Dios para nosotros Lo que pasa es algo incierto, pero prefiero estar muerto a tener que vivir sin esto Eso es lo que pasa es algo en laクantilidad No me aguanto en la creación Ab ship Pero